Y esta mañana ya nos acompaña Sergio Tricio, el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que van a tener hoy las bolsas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. ¿Cómo? Rojo, que te quiero rojo. Así es, como vienes vestida tú hoy día, están los mercados y están todos en realidad hasta este minuto cayendo. De hecho, también la preapertura en Estados Unidos está en negativo. En general, no hay una explicación tan aparente de qué es lo que está haciendo caer a las bolsas en este minuto. Más bien, llegamos a las alturas muy elevadas en el caso de las bolsas norteamericanas y se están tomando utilidad en este minuto. Ese es el principal factor o la razón de las caídas en los mercados. Son leves por el momento y al no existir noticias macroeconómicas en Estados Unidos, ni lunes ni martes, es más bien una toma de ganancia. Y en ese sentido, pasamos a mirar lo que está ocurriendo acá en Chile, qué ha ocurrido en términos económicos en los últimos días. Ayer se entregaron las encuestas de expectativas económicas que realiza el Banco Central. Y ahí pudimos conocer cuáles son las expectativas para lo que viene en el año en nuestra economía. Y tenemos varias cosas interesantes a destacar. Una es que se aumenta las expectativas de crecimiento para este año de un 4,9% a un 5%, y eso se explica en gran parte por el buen IMASEC que tuvimos en enero. El IMASEC para febrero ya se espera de un 5,4%, es decir, caería de manera considerable respecto al 6,7% reciente, y la inflación en el mes de marzo estaría en un 0,4% y a 12 meses se espera que esté en torno al 3%. Es decir, todo más bien estable y dentro de lo que ya se venía esperando desde un tiempo atrás, y todo sigue en la evolución normal. En ese sentido, va a ser siempre importante lo que ocurra con la tasa de política monetaria mañana en Chile, que se espera se mantenga en el 5%, pero el comunicado es lo relevante. ¿Qué dirá el Banco Central respecto al dólar? ¿Qué dirá el Banco Central respecto a la inflación? Se ha dicho mucho de que la inflación debiera subir en el futuro porque hay ciertas presiones. ¿Y cómo va cambiando el panorama en ese sentido? De hecho, en la encuesta de expectativa, se espera un alza de tasa de 25 puntos de aquí a fin de año. Por lo tanto, también ahí quizás muestra algún sesgo el Banco Central. Otra cosa importante que ha pasado últimamente acá en Chile es el dólar. Ayer cayó a mínimos de un mes, ya está nuevamente en 4,70 prácticamente, y se aleja de nuevo la variación del dólar a lo que está pasando en el mundo. En los últimos tres meses, los últimos dos meses, el dólar en el mundo ha subido muchísimo, y acá en Chile el dólar no ha pasado nada, ha estado muy abajo, muy pegado a los 4,70. ¿Y a partir de qué? ¿Qué es lo que ocurre en ese contexto? Es que finalmente Chile sigue mostrando buenas cifras. La tasa va a seguir en 5% y no cambia esa visión de lo que es Chile respecto al mundo. Por lo tanto, esa es un poco, yo creo, que va a empezar a inquietar quizás al Banco Central en que, obviamente, si el dólar sube en el mundo, acá en Chile también debiera ocurrir. Y si eso no está pasando, eventualmente, por ahí, nuevamente podría aparecer esa sombra, esa posibilidad de la intervención cambiaria. Yo creo que también podría dar ahí alguna señal el Banco Central mañana en su comunicado. Así que, en general, las expectativas siguen siendo favorables para nuestra economía. El próximo 18 de marzo se entrega el PIB del año pasado, se espera un PIB en torno al 5,6%, y va a ser importante también, ya posteriormente, en el próximo IPOM, cuál va a ser la visión del Banco Central respecto a la evolución de este año para la economía nacional. Vamos a estar atentos, entonces, al informe de mañana. Por supuesto. Ahí lo veremos. ¿A qué hora es? Mañana la tasa es a las 6 de la tarde. Ah, o sea, se estén realizando el jueves. Claro, ya el viernes probablemente comentemos el comunicado y veremos si hay algún cambio en la visión de parte del Banco Central. Hoy día, solamente importante, las ventas minoristas en Estados Unidos que salen a eso a las 9 y media de la mañana. Ya. Entonces, nos vemos. Que estén bien. Que estén bien. Adiós.